Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Ritchi Her Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Hola, muy buenos días En este nuevo espacio forrajero vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes nos estuvieron pidiendo Y tiene que ver con la utilización de los hilos Ayer nomás terminamos de cerrar los últimos hilos Han llegado las auditorías Quizás tengamos los datos nutricionales de estos hilos Entonces es el momento de empezar a hacer la utilización de ellos Y algunos de ustedes nos pedían, che, cuáles son los puntos a tener en cuenta Para que nos rinda mucho más el silo Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros incorporamos un nuevo alimento Si bien hace tiempo que lo venimos usando Pero un nuevo alimento a la dieta y todo Buscar maneras de utilización que no dañen mucho el proceso Ni el orden que estábamos teniendo sin dejar de tener un sistema de alta eficiencia de uso Pero principalmente que sea compatible con el resto de la actividad que venimos trabajando El otro punto a tener en cuenta Es que lo primero que tenemos que comer son los hilos Y si los bolsas que estén en mal estado Sabemos que el silo bolsa no tiene demasiado periodo de permanencia En el campo, no tanto como un silo aéreo Y lo primero que tenemos que ver, aunque nos altere el orden Ver cuáles son los hilos que están rotos Porque esos ya empezaron a tener un deterioro masivo De la calidad de ese material El otro punto es que siempre nos conviene comer Ya sean silos bolsa o silos aéreos Los silos más viejos Los silos que primero hicimos Más allá del grado de fermentación que tenga Que haya tenido el estacionamiento que debían tener y todo No nos olvidemos que el almidón contenido adentro de los granos Mejora su digestibilidad a nivel ruminal A medida que el silo es más añejo o que es más viejo Entonces vamos a tener mayor impacto productivo Con los silos más viejos Por supuesto siempre nuestro ABC De consumir entre 30 y 40 centímetros de la pared expuesta Y a tener en cuenta una cosa Si nosotros no podemos comer los 30 o 40 centímetros De la pared expuesta del silo que vamos a aprovechar Tengamos en cuenta una cosa La primer carga de la mañana Va a ser el material que más sobre respiró Esa carga démosela a una categoría de animales Que no tengan alto requerimiento energético Porque seguramente alguna megacaloría le bajó Y si nosotros eso lo vamos a destinar a animales De altísimo requerimiento Quizás nunca estemos llegando A lo que nosotros estamos queriendo potenciar Que es la alta capacidad de aportar megacalorías En una dieta que va a tener un silo Entonces en ese caso Si no cumplimentamos con este requerimiento Categoricemos y veamos realmente Cuál es la categoría de mayor requerimiento Esto para empezar En los próximos días Vamos a seguir tirándoles Dándoles tips a ustedes Para el mejor aprovechamiento de los hilos Mientras tanto para repasar estos conceptos Y los conceptos anteriores Pueden ir al canal de YouTube de Campo Directo O si no en el perfil de Instagram De Espacio Forrajero como siempre Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible